Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, a la hora que nos vas a ver, amigos y televidentes, nos encontramos con Marlon, pues Marlon después del propósito que prácticamente estuvo pasando, sabemos que es un propósito de Dios Marlon, para que usted pues tenga esa concentración, pueda llegar a los pies de Cristo de verdad, Marlon fue un momento traumante, fueron difíciles los momentos que usted pasó y como fue que empezó todo, bienvenido. Pues la verdad, comenzó con una buena negativa, verdad, pero yo no sé si será mal espíritu, brujería, no sé pues la verdad, pero solo Dios sabe y algún día pues Dios me va a ayudar más y más, yo sé que Dios, todos los que me escuchan pues digamos, es como un testimonio, espero que Dios los bendiga también a todos, que ojalá que así como me bendice a mí, que los bendiga a ustedes también, yo sé que hay muchas gracias de Dios, hay muchas gracias de Dios para cada de nosotros, verdad, y bendito sea Dios, porque aún aquí estoy firme, parado aquí, y tengo fe que Dios va a levantar hombres y mujeres guerreros, así como yo clamo, yo así, así es en el nombre de Jesús Todopoderoso, Jehová es mi pastor, nada faltará en lugar de de acá, siempre me faltará, entonces, yo me voy por los salmos, y así aún como voy por los salmos, entonces, ahí es donde yo recibo, de Dios. Marlon, ¿qué voz ha escuchado usted cuando comenzaba con eso? Me empezaba a mencionar el nombre, Marlon, Marlon, así me decía solo ese nombre, y no sé, pero, había conocido a Cristo, yo no le tengo miedo. Esta vez fue la cuarta vez, dice, verdad, y la primera vez, ¿cómo fue, Marlon? Pues, iba a la iglesia, verdad, allá, a la, ahí en un lugar de tejeraba, pero, pero lo raro, pues, de que yo comencé, podía caer enfermo, no sé cómo fue, ahí iba, pero eso fue, de que me hablaban cosas desde los oídos, pero, todavía no había aceptado a Cristo, verdad, Pues, después, cuando yo acepté a Cristo, porque un tío mío me dijo que me aceptara a Cristo Jesús, verdad, que se llama Alex, él me ayudó, y entonces, yo acepté, y esa vez, pues, hubiera oído el espíritu en el mundo. Yo estoy agradecido con Dios, todo, porque sé que él es grande, maravilloso. ¿Qué le ha dicho, ha recibido mensajes de la población, Marlon, cuando lo miran en la calle, qué le dicen? Sí. Pues, la verdad, no me han dicho nada más, pero sí, me han bendecido. ¿Nos miran? Sí, así es, está, está, pues, viendo, pues, milagros, pues, que Dios ha hecho en mi vida, es un milagro grande, y me han apoyado, no, no he pedido permiso a la alcaldía, verdad, nada para pedir, pero le pido permiso a Dios para ir a, a pedir. ¿Vemos que usted es una persona humilde, Marlon, no tiene alguna necesidad usted, o algo, pues, que esté necesitándolo, o la población que quiera apoyarlo? Que los apoye, pues, con lo que ellos quieran, apoyarlo, con tal sea de parte de Dios. ¿Una comidita o algo, Marlon, vemos que también hay necesidad, Marlon? Sí, así es, con tal sea de parte de Dios. Marlon, cuando usted sentía la primera vez, las primeras veces que le iba a pegar eso, ¿deseaba salir corriendo, Marlon, o cómo? Así era, decía, salir corriendo, y, de hecho, pues, que también está, me dudaba, todo eso, y hoy, pues, lo digas a Dios que ya todo eso pasó. Lo le digo, ¿verdad? Así es. Marlon, ¿usted se dudaba y sin pena, sin nada? Sin nada, no quería ir, era como una fuerza contraria. No sé qué espíritu era, pero Dios sabe el espíritu. ¿Y en la noche cuando dormía, era triste, Marlon? Sí, era triste, no había paz, porque después me fue tocando los pies, como que me tocaban así, digamos, uno suponer, así, una planta, los pies así, y el agua aquello, pero fue, uno me dejó dormir, y se me adormecía el cuerpo, y no me podía levantar, digamos, de la casa, de la cama. No, en veces, como una pesadilla, porque uno, como que, no se puede mover por ningún lado, no sé qué será, pesadilla, o espíritu de muerte, no sé, ¿verdad? Marlon, mándeles un mensaje a los jóvenes, que el rey de reyes, el todopoderoso, restaura y sana. El Dios de nosotros, el Dios, el Dios de, bueno, el Dios que yo alabo, pues, yo quiero, pues, de que congreen bastante, y les digo que se sometan a Cristo Jesús, porque Él puede, Él puede luchar, Él puede hacer milagros, Él puede hacer todo, y Él sana, Él restaura. Él también da dinero, da todo, también, porque están en Joc, está, ya por último. Yo soy dueño del oro y de la plata. Así es, Dios es el dueño del oro y de la plata. Y Él los puede venir. Marlon, lo vemos que viene en la iglesia también, ¿verdad? Así es. ¿Qué iglesia se congrega? Asamblea, asamblea, este. ¿Oasis? Oasis de amor, así es. ¿Cuántos años tiene este marco? 24. Mucho gusto. Bueno, compañeros y televidentes, este ha sido, pues, la historia de Marlon, ¿verdad? Muchachos, pues, de 24 años, ya gracias a Dios, Dios ha hecho el milagro, ¿verdad? También puede hacerlo en cada uno de ustedes. Bueno, con este reporte, yo regreso a Estudios Principales en Cámara Santos Avera. Somos el reportero de Copán.